Silla en silla Mi caballo, las escuelas me calcé Y con la noche en la cara, sin despedirme monté Que la noche sea muy negra, no hay dificultad mayor Llevando firme las riendas y al tino por rumiador Si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón Música Pobrecito el árbol, solo con una tapera al lado Y ahora sirve de echadero, donde descansa el canal Amanecer en las sierras, donde el aire es claridad Y da noticias del caso, el agua de algún yerbal El templado está cantando, porque hoy es necesidad Arriba vela lucero, testigo en la inmensidad Y abajo algún terutero, rondando en su soledad A tierra de soledades, buscando mi tierra voy Quiero amanecer adentro, de su propio corazón Cantando esta serranera El templado se está en el Música